¿Qué tal amigos de Deportes Canal 4? Qué gusto saludarlos, soy Nelson Hernández y nos hemos trasladado hasta la ciudad de Panamá, donde la Selecta estará jugando ante su similar canalera en esas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Pero vamos a conocer un poco más de esta ciudad y qué mejor manera de empezar que en uno de los lugares más emblemáticos que tiene Panamá, el canal. Adelante. Pensar en Panamá es pensar en el canal. Desde su inauguración en 1914, el canal ha conseguido acortar en tiempo y distancia la conexión económica y comercial entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Al mismo tiempo ha logrado impulsar el crecimiento económico de varios países. En 2016 fue finalizada su ampliación, la cual fue sometida a referéndum nacional en 2006 para comenzar las obras en 2007. El canal es considerado como una de las obras más grandes de ingeniería mundial del siglo XX. Las embarcaciones son visibles temprano por la mañana y al inicio de la tarde. Avanzamos en nuestra travesía y nos encontramos con mucho océano, embarcaciones y un espacio espectacular para el turismo en la Calzada de Amador. Luego de nuestra visita obligatoria al canal de Panamá nos hemos trasladado hacia la Bahía Canalera. Y pues esta es la Calzada de Amador, que conecta a tres islas precisamente. La Isla Flamenco, la Isla Perico, que es la que tengo a mi espalda, y la Isla de Naos. Vamos a disfrutar un poco de lo que se hace precisamente acá al costado de la Bahía. Mucho deporte, muchas familias también, sobre todo en bicicleta y por supuesto la comida. Más adelante nos iremos también al casco antiguo acá en Panamá. Acompáñenos. Construida en 1913, la Calzada de Amador, también llamada Cosway, conecta a tres islas del Océano Pacífico para formar un archipiélago que comienza cerca de la entrada sur al canal de Panamá. Lo más interesante es que estas islas, Naos, Perico y Flamenco, fueron unidas con rocas extraídas de los trabajos de excavación de corte culebra durante la construcción del canal. Actualmente es uno de los sitios más populares de la ciudad. Cuenta con numerosas instalaciones recreativas como restaurantes, bares, discotecas y un centro de convenciones, así como una acera pavimentada ampliamente usada para caminar, trotar o montar bicicleta. La noche nos llevó directo hacia el casco antiguo o casco viejo, el cual está incluido en los sitios que son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Este lugar fue el asentamiento original de la ciudad de Panamá, el cual fue saqueado por piratas ingleses liderados por el famoso Henry Morgan en 1671, y hoy conforma el sitio arqueológico del Panamá Viejo. Actualmente es un destino de rigor para los turistas, ya que la vida nocturna se ilumina con restaurantes y plazas, estructuras y caminos con aspecto colonial. Se puede disfrutar de gastronomía local y extranjera e incluso de música en vivo los fines de semana en la Plaza Herrera. Así culminamos nuestra travesía en Ciudad de Panamá, en el casco viejo. Impresionante lo que se vive en Ciudad Canalera y esperamos que ustedes hayan disfrutado con nosotros. Nelson Hernández, Canal 4.